Abrazame tan fuerte que pueda sentirte Te muda mi caricia como tú quieras Recuerda todo aquello que me prometiste Amor Entre nosotros sobran todas las palabras Tú sabes lo que quiero con una mirada Recuerdo aquel momento en el que me dijiste Que yo era tu amor Tan solo tú, mi compañera de viaje La que me roba tantos besos escondidas Eres la dueña de este amor innegociable Eres la luz que en mi camino siempre brilla Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Si me provoca yo te voy a devorar Mi niña loca Tú me haces volar Si me provoca yo te voy a devorar Mi niña loca Avísame esta noche, dime dónde y cuándo Mientras te decides me voy preparando Prometo que esta vez no dejaré escaparte Tan solo tú, mi compañera de viaje La que me roba tantos besos escondidas Eres la dueña de este amor innegociable Eres la luz que en mi camino siempre brilla Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Si me provoca yo te voy a devorar Mi niña loca Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Dame tu alma, dame, dámela Tú ves para mañana lo que puedas dar Lo que me pidas yo te lo daré Y tú lo sabes bien Y niña loca tú me haces volar, volar Bésame tan fuerte que pueda sentirte Desnuda mi caricia como tú quieras Recuerda todo aquello que me prometiste Amor 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 Amor